Hemos presentado proposición a la senadora Isabel Zuleta y mi persona en un tema que ahorita la senadora introdujo, que es el tema grave del Bajo Cauca. Veinte días, tres semanas, de las 100 mil hectáreas de minería ilegal que hay en Colombia, 40 mil están en el Bajo Cauca, más de 50 mil personas viven de dicha minería y puede ser un tubo de ensayo para el tema tan prioritario del gobierno nacional que es la paz total y es Bajo Cauca ante lo que hoy vive y ante la propuesta de gobierno de la paz total que tiene dos componentes básicos uno el acuerdo general y el otro la voluntad por parte de dichas organizaciones y allí en el Bajo Cauca vivimos prácticamente lo que se vive en muchos territorios del país. Hay minería ilegal, hay corredores de narcotráfico, hay corredores de ilegalidad, de contrabando, desde el nivel fluvial, terrestre, aéreo y hay salida de exportación por el nudo del paramillo a el Urabá antioqueño. Entonces qué bueno que esta comisión nos acepte a la doctora Isabel Zuleta y Andrés este debate de control político lo más pronto posible para que abordemos con el gobierno nacional el tema lamentable y doloroso del Bajo Cauca. Muchas gracias, presidente. Lanza un mensaje de alerta sobre la reforma a la salud, esa reforma que pretende retrotraernos 30 años en el tiempo y regresar al corrupto e ineficiente seguros sociales. Hace unos días dijeron que había un acuerdo entre los partidos políticos que acompañan al gobierno y la bancada del presidente Petro. Hasta el momento nada se sabe. Yo quiero preguntar cómo se va a materializar esos cambios que han afirmado, dónde está la ponencia que dicen van a erradicar y sobre todo qué garantías van a permitir para la discusión de la misma. No vayan a pensar que porque hicieron un acuerdo ante los medios de comunicación nosotros vamos a tragar entero, bajo ninguna circunstancia. La salud merece mejores condiciones, meter a las EPS en cintura, llevarlas al territorio, pagarle mejor a médicos, enfermeras y auxiliares, pero no entregándole los recursos de la salud a los políticos locales para que jueguen con nuestras vías. Hola, estamos arrancando en este momento el debate del Plan Nacional de Desarrollo, la ponencia con su articulado. Nuestra lucha es detener, modificar, eliminar una cantidad de artículos que quieren convertir a Colombia en un Estado socialista, en vez de un capitalismo fraterno que saque a los colombianos que hoy están en pobreza y pobreza a un nivel económico donde tengan ingresos, empleo de manera permanente. No esa cantidad de subsidios para generar una dependencia de las personas hacia un Estado grande, pesado y burocrático. Por el otro lado, frenar todo lo que empeora la seguridad en Colombia, como la política de paz total, la seguridad humana y la reglamentación, legalización de actividades ciencias como la coca, la marihuana e inclusive la amapola, que han sido plasmadas en algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo.